Descalzo, es verdad, pero creo que ya cambió, cambió demasiado. Yo estaba expulso un anuncio que sale por ahí en medios de comunicación. Él dice, gobierno rico, pueblo pobre. Yo trasladaría esto que él dice al Partido del Trabajo. Y en este caso sería, líderes ricos, pueblo pobre. Y eso no se vale. Yo confié demasiado, muchos años en él, en el proyecto. Un proyecto que quizá nunca existió, pero que nosotros depositamos nuestra fe. A lo mejor no tanto en el Partido del Trabajo, sino en ciertos personajes que nos dijeron, así son las cosas, así vamos a trabajar y así lo vamos a hacer. Vemos hoy una casita que está por el lado de, por la carretera a La Quinaja. Y yo para mí, eso no estaba en el proyecto. Es de Gonzalo Yáñez. Y está construida en un terreno de una hectárea. Se nos hablaba de dos hectáreas. Bueno, parece que es una hectárea. Cuando nosotros, iniciadores del movimiento en Durango, vivimos, seguimos viviendo dignamente, y a mucho orgullo les decimos, en un terreno de 8 por 16. Porque nosotros luchamos, porque la gente tuviera un patrimonio familiar, una vivienda digna. Luchamos por eso. Pero dijimos aquí, todos somos iguales. Perdón, todos somos iguales. Pero no. Algunos aprovecharon para enriquecerse desmedidamente, como lo decía el compañero Héctor. Esto no estaba en el proyecto, lo volvemos a repetir. Para nosotros, petistas, sedetistas en un inicio, íbamos a luchar por mejores condiciones de vida, para todos por igual. Nos dicen algunas personas, oye, es que tiene derecho, perdón, no tiene derecho, a enriquecerse a costilla de la gente. Porque eso fue como un juramento para los sedetistas, servir y no servirse de la gente. Entonces, hoy vemos que ese juramento se rompe. Y vemos que enseñan el cobre. Vivienda construida en un hectárea, eso no puede ser posible, rodeado de gente pobre. Mientras los miles de sedetistas siguen pobres. Nuestro movimiento, en nuestro movimiento invitamos a todos los sedetistas de buen corazón, de buena fe, que también lucharon por lo mismo, por mejores condiciones de vida, a que se sumen a este proyecto, a que nos sumemos y darle continuidad a un proyecto que quizá en manos de algunos personajes nunca existió. Y que nosotros debemos dar seguimiento para que en todas las colonias populares de Durango, en todos los barrios, la gente no tenga necesidades, que los niños no interrumpan su educación porque el simple hecho de no tener dinero, viene el próximo ciclo escolar y vamos a renegar por las cuotas, por los gastos que conlleva todo eso. Por todo eso tenemos que luchar por mejores condiciones de vida y bienestar para todos los mexicanos, no solamente para algunos cuantos. De mi parte, ahí les dejaría. De mi parte, cuando renunció a...